en esta forma. Bienvenido, doctor Soilo. Adelante, doctor Luis Carlos. Hemos iniciado la transmisión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ángelo. Buenas tardes. Pocas organizaciones en nuestro país tienen el privilegio de celebrar 150 años de vida gozando de la vitalidad, de la vigencia y la relevancia que hoy caracterizan a la Academia Nacional de Medicina de Colombia. Basta una mirada rápida al protagonismo y al liderazgo que recientemente ha tenido la Academia en temas de gran importancia nacional. Recordemos, por ejemplo, el impulso del proceso que dio lugar a la Ley Estatutaria de la Salud, la Ley 1751 aprobada en el año 2015 y también la participación de la Academia Protagónica en los análisis, foros y debates que se han dado alrededor de la propuesta de reforma a la salud del gobierno nacional actual. De otro lado, debo recordar también que eminentes académicos de la Academia de Medicina han sido destacados estudiantes, docentes, decanos e investigadores de nuestras facultades de medicina, quienes también, desde posiciones como la Dirección Ejecutiva, la Presidencia de Ascofame y sus diferentes espacios académicos, han liderado durante muchos años la evolución y el fortalecimiento de la calidad de la educación médica de nuestro país. Por eso hoy, yo, Luis Carlos Ortiz, como director ejecutivo y portavoz de las 55 facultades de medicina que hacen parte de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina Ascofame, me complace y me enorgullece darle la bienvenida a esta cátedra dedicada a conmemorar el sesquicentenario de nuestra querida Academia Nacional de Medicina. Le doy la palabra, entonces, al doctor Luis María Murillo, quien presentará a nuestro invitado que ofrecerá la cátedra de esta tarde. Doctor Murillo, buenas tardes. Buenas tardes, doctor Ortiz. Muchas gracias. Entonces, esta cátedra dedicada a la historia de nuestra Academia es la 25 desde que iniciamos este programa y es la segunda que llevamos a cabo en este año. Nos titulado en el sesquicentenario de la Academia Nacional de Medicina y está a cargo de nuestro canciller, canciller de la Academia, doctor Zoylo Puella Montoya. Han transcurrido hasta el presente 150 años desde aquel 3 de enero de 1873 en que nació la Academia Nacional de Medicina. Un suceso que nos rejuje a sus miembros y que debe celebrarlo con orgullo de la patria. Que Colombia haya sido considerada por el libertador de una universidad, Ecuador, un convento y Venezuela, un cuartel, es una frase que me sirve para introducirme en el tema de la academia en el país. No obstante, primero he de aclarar que pese a la carrera que ha hecho la expresión en boca de Bolívar no es suya la autoría. Soy pensadora ecuatoriana Juan Montalvo y derivada de su ensayo Colegio, Cuartel y Convento publicado en 1878 en el régimen. Su aprecio al liberalismo colombiano y su antipatía al caudillismo venezolano y al régimen conservador de su país explica la expresión. Bogotá, apreciada desde finales del siglo XVII por su riqueza artística, científica y cultural, que bien le valió ser comparada con Atenas con Atenas en 1883 por el argentino Miguel Caní, considerada la Atenas del Sur por el francés Pierre de España en 1898, criterio reforzado en el siglo XX por Ramón Menéndez Pidal, parte de una interesante historia que condensa el periodista Bernardo Me hacen destacar con fundamento el valor de Colombia y de su capital en la escena intelectual y artística del mundo. Nacimiento de la Sociedad de Medicina de Ciencias Naturales cuya Academia Nacional de Medicina es uno de esos sitios que corroboran que la afirmación es cierta. La colombiana hace parte de las Academias de Medicina fundadas en el siglo XIX. Argentina, la más antigua de América en 1822, Brasil en 1889, la Real Academia Nacional de Medicina de España en 1861, México en 1864, Colombia en 1873, Perú en 1882, pertenecen al siglo XX y las de Venezuela en 1904, Ecuador en 1878, Chile en 1964, Uruguay en 1934, Paraguay en 1886, Bolivia en 1989 y Costa en 1996. Una pertenecen al siglo XXI, República o Mexicano fundado en la Unión. Y si seguimos la trayectoria de las Academias en Colombia, podemos ufanarnos de la antigüedad de varias de ellas. Fue la primera en la Academia Colombiana de la Lengua fundada en 1871, dos años antes de que la Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales. Fue la primera corporación correspondiente de la Real Academia Española en América. Fue seguida por la Academia Nacional de Medicina en 1871, dos años antes de que la Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales. La Academia Colombiana de Jurisprudencia en 1894, la Academia Colombiana de Historia en 1902 y la Sociedad Geográfica de Colombia en 1902. La Academia Regional, en julio de 1887, se construyó la Academia de Medellín. Lo primer presidente fue Manuel Uribe Arte. Dispongámonos a escuchar al doctor Zoylo Cuellar con la historia de la Academia Nacional de Medicina. Esa historia que él nos sintetiza en los próximos minutos para despertar en nuestra joven audiencia el interés para profundizar en ese conocimiento. Antes, permítame presentar a nuestro compañero. El académico Zoylo Cuellar Montoya nació en Bogotá y pertenece a una familia que ha dado distinguidos médicos a la sociedad. Fue su padre, el doctor Zoylo Cuellar Calderón, y su abuelo paterno del profesor Manuel Antonio Cuellar Llan, presidente de la Academia Nacional de Medicina de 1940. El doctor Zoylo Cuellar es médico de la Universidad de Bogotá. Especializo en neoclamología en el Instituto Barraquel. Es un especialista en estabología, neoclamología y electroclamología ocular. Es un profesor de la Universidad en la Escuela de Neoclamología del Instituto Barraquel de América en la Universidad de Lasalle en la Universidad de México. Por la secretaría general de la Academia Nacional de Medicina ha sido secretario alterno, secretario ejecutivo y presidente de la Asociación Latinoamericana de Academia Nacionales de España y Portugal. Es miembro de número de la Sociedad Colombiana de Autonomía, del Consejo Latinoamericano de Estadismo, del cual fue presidente honorario, miembro titular de la Libertad Nacional Estadística y de varias otras asociaciones. Ha sido miembro por respuesta de la Academia Nacional de Colombia, miembro de número y desde abril de los cancilleros. Ha ocupado la vicepresidencia y la presidencia de la academia. Es miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Historia, miembro correspondiente de las Academias Nacionales de Medicina de México de Venezuela y de la Real Academia Nacional de México de Venezuela. Fue condecorado con la medalla de la Orden de Estadística, Jorge del gimnasio de Bogotá, primero un grado caballero y posteriormente de grado inicial. Miembro de la orden de puestos del santo, el pulpo de Jerusalén, primero calidad de caballero y posteriormente. Condecorado por el cuerpo de bomberos de Bogotá con la medalla Lámina del Fuego. Recibió la medalla de oro de la Sociedad Colombiana de Octalmología como conferencista magistrado, distinción que también recibió de la Asociación Colombiana de Octalmología, Mediátrica y Estadística. Condecorado con la trata de la Orden de la Academia Nacional de Medicina de Colombia. Ha sido doctor de más de ciento cuarenta comunicaciones en revistas nacionales y de numerosos libros. Su especialidad histobológica y de la historia de la medicina en Colombia. Y de la genealogía de varios de los partidos. La historia de la familia a partir del ingreso de Sebastián de Villalcasa, la historia del nuevo reino de Donada. Aún inédita, conserva una extensa obra con notas biográficas de todos los profesionales que han presentado para caer. Doctor Soylo Cuellas, tienen la palabra. Mil gracias, doctor Murillo, y espero llegar a todos ustedes con una historia que es muy larga, ya son ciento cincuenta años, y muy larga para poderla resumir en cuarenta y cinco, cuarenta minutos. Pero trataré de mostrarles todo lo que he podido investigar y armar, y doctor Murillo, por favor, si me paso de tiempo, tranque, y si es necesario, pues en un tiempo posterior la completamos. De esta manera que arranquemos de una vez, la historia comienza de la academia, primero vale la pena que pongamos unas bases rápidas de lo que es academia, fue interpretada como sociedad científica, literaria o artística establecida con autoridad pública, también se considera una junta o reunión de los académicos, casa donde los académicos tienen sus juntas, junta o certamen que concurren algunos aficionados a las letras, artes o ciencias, establecimiento docente, público, privado, de carácter profesional, artístico, técnico, simplemente práctico, casa con jardín, cerca de Atenas, junto al gimnasio del héroe academo, donde Platón y otros filósofos enseñaron, escuela filosófica fundada por Platón, y estudio de una figura entera y desnuda tomada del natural esto, el concepto del arte. Nuestra primera aproximación tiene necesariamente que tocar al gran sabio José Celestino Mote Sibosio, que se enterró en esta pequeña ciudad del centro de la nada en ese entonces, y sin embargo, llegó a tantos sitios con su sabiduría, que fue, pues, botánico, médico y sacerdote. José Celestino Mote es el primero que podemos llamar realmente académico, y yo creo que debemos basarnos de venir académico precisamente en él, y en sus dos discípulos, Miguel de Isla y Vicente Gil de Tejada. Posteriormente, el 17 de diciembre de 1816, se funda la Real Academia de Medicina, en la época dramática de la reconquista española con el mariscal don Pablo Morillo, y la estadía del entonces virrey brigadier don Juan Saman. La Real Academia Médico- quirúrgica y farmacéutico-química de nuestro monarca, el señor don Fernando VII de Nuestra Reina, y señora doña Isabel Francisca de Braganza. originada la idea de Pablo Fernández de la Reguera, se asigna a Saman o la idea, cosa que no es cierta. Lo cierto fue que Fernández de la Reguera, médico formado en España, tuvo la idea de esa Real Academia. Además de él, que quedó como director, aparecen entonces como académicos, Vicente Gil de Tejada y Rivera, José Crisóstomo Zapata, José Félix Merizal de Solís, José Joaquín García Bernal, Juan Gualberto Gutiérrez Arenales, que fue un gran personaje de la medicina boyacense, y que fue el que acompañó al precursor de la independencia en sus últimos cinco días de vida en Villa de Leyva. Benito Osorio, Antonio Borraez, Santos González Chávez, José Manuel Moya Casal, y cinco representantes de la Orden de San Juan de Dios, Fray Manuel Lorenzo Amaya, Fray Mariano Barroeta, Fray José Antonio Borges, Fray Agustín del Carmen Silva, y Fray Ana Agustín Oskate, y tres estudiantes, Julián Torres, Francisco Tres Palacios y Domingo Hernández. Posteriormente, el 3 de enero de 1873, nace la Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales en Bogotá, donde, y aquí está el texto de la primera escrito, salido de esta academia, el acta del número uno, llamémoslo, donde dice que el 3 de enero de 1873, reunidos en junta preparatoria a los señores doctores Manuel Plata, Sorio, Nicolás Osorio, Ivorio Cerda, Abraham Aparicio, Leóncio Barresto y Evarista García, convinieron en crear una sociedad que tuviera por objeto el estudio y adelanto de las ciencias médicas y naturales, así como también el de dar solidaridad al cuerpo médico y unidad al ejercicio de la profesión. Esto sucedió en el costado occidental de la plaza de San Victorino en 1873. Los gestores fueron los que encuentran ustedes en la pantalla, los profesores Abraham Aparicio Cruz, Leóncio Barreto, Baristú, García Piedradita, Nicolás Osorio Recaute, Manuel Plata Azuero y Liborio Cerda, ya nos es lo que nos dicen los textos que nos han llegado. Sin embargo, Pío Rengifo Martínez, el Valle Caucano, aceptó la pertenencia a esa nueva sociedad, pero se escudó solo con excusa absolutamente válida de acuerdo a lo que el entonces secretario Aparicio Cruz dejó escrito. Por esta razón lo incluyo dentro de los gestores de la sociedad. ¿Dónde se realizó la reunión? Pues en el claustro de Santa Inés, donde funcionaba la escuela de medicina, con dos o tres salones de esa escuela de medicina cedidos a la sociedad para sus reuniones y archivos de documentos. Y allí funcionó un tiempo largo. Después hay la segunda reunión, el 9 de febrero de 1873, que yo califico como de fundadores, donde están Julio Corredor, Antonio Ospina, Samuel Fajardo Camero, Proto Pastor Gómez Borges, Bernardino Medina Calderón, Francisco Montoya Montoya, Federico Rivas Mejía, Rafael Rocha Castilla y Joaquín Sarmiento Sánchez. Las presidencias de la Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales las encuentran ustedes en esta diapositiva. El primer presidente fue Manuel Plata Suero, que era el profesor del profesor Aparicio y que de acuerdo con él crearon la sociedad. Los siguientes presidentes están en la secuencia que ustedes ven, Joaquín Sarmiento, Rafael Rocha Castilla, Nicolás Osorio, Bernardino Medina, Libordio Cerda, José María Buendía, Proto Gómez, José Vicente Uribe y Carlos Miquelce. Además, Leóncio Barreto, Aureliano Posada, Abrana Paricio, que la presidió también, Gabriel Castañeda y Juan de Dios Carrasquilla. Con la presidencia de Juan de Dios Carrasquilla culmina la obra de la sociedad como tal y en virtud de la ley 71 del 22 de noviembre 1890, por el cual se crea la Academia Nacional de Medicina, llega a su fin la sociedad como tal. Pero acuérdense que la ley lo que hizo fue cambiar el nombre de la sociedad y convertirla y reconocer que esa sociedad era Academia Nacional de Medicina. Real Academia de Medicina Nacional, era como hoy es como dice la ley. Llega a su fin la sociedad como tal, pero la misión continúa en manos de la Academia, que sólo se trata, como les acabo de decir, de un cambio de nombre. La misión de la Academia Nacional de Medicina de Colombia sigue fielmente los objetivos y la voluntad de los fundadores de la sociedad. El primer presidente entonces fue Manuel Plata Azuero, como pueden ver ustedes, entre el 3 de enero del 73 y el 28 de febrero del 74. En ese entonces la sociedad, su planteamiento por reglamento fue de cambio de junta cada año. Plata Azuero dio vida y puso en marcha la Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales y cohesionó a sus colegas y dirigió los destinos de la sociedad hacia un futuro promisorio, como ya lo ha demostrado nuestra historia. El segundo presidente fue el doctor Joaquín Sarmiento Sánchez, entre el 28 de febrero del 74 y el 13 de marzo de 1875. Durante su actuar como presidente, la sociedad insistió en el establecimiento de una oficina central de vacunación creada por ley y que se encargaría en ese entonces de la prevención y manejo de las frecuentes epidemias que asolaban varias regiones del país. El siguiente presidente de la sociedad fue Rafael Rocha Castilla, del gran departamento del Tolima. Era un gran docente e impulsor a la obra académica de la sociedad que reforzó la labor profesoral de todos sus compañeros de la corporación. Tengan en cuenta que los primeros miembros de la sociedad o de los miembros de la sociedad, la mayoría, si no todos, fueron profesores de la universidad y adicionalmente fue promotor empresarial. Durante la presidencia del doctor Aquileo Parra, de presidencia de Colombia, la Universidad Nacional cedió a la sociedad dos o tres salones en el claustro de Santa Inés. El siguiente presidente fue Nicolás Osorio Ricaurte. Si tiene un número, como dice ahí, primera quiere decir que hubo más presidencias de él. Entre el 25 de marzo del 76 y el 31 de octubre del 77. Siendo vicepresidente Bernardino Medina Calderón debió hacerse cargo de la presidencia por viaje. A ver, él era el vicepresidente de Bernardino Medina, pero Bernardino Medina se posesiona en la presidencia de la sociedad, pero en muy poco tiempo sale a un viaje largo, razón por la cual el profesor Osorio, que era el vicepresidente, se hace cargo de la presidencia. A partir del 6 de mayo del 76. La guerra civil del 76 interrumpió las labores de la sociedad. Bernardino Medina regresa de Europa y se posesiona en la presidencia de la sociedad el 31 de octubre del 77 y permanece en ella hasta el 15 de julio del 78. Era un docente y un laborista y propuso al gobierno la creación de una junta de higiene y una sección de higiene pública. Muchos años después se crearía el Ministerio de Higiene Pública. Hizo estos planteamientos también a la academia. Podemos considerarlos sin lugar a dudas en el precursor del cambio del campo de la higiene pública en nuestro país. El siguiente presidencia fue el profesor Liborio Cerda Llanos, profesor de multitud de alumnos, entre el 15 de julio de 1878 y el 15 de julio del 80. Era un docente por vocación en el Colegio del Rosario primero y posteriormente y durante muchos años fue rector de la Facultad de Medicina. El rector era el equivalente nuestro al decano y lo fue también de la Universidad Nacional. Fue también un investigador apoyado en sus grandes conocimientos en ciencias naturales, catedrático de química y maestro de la juventud de la Universidad Nacional. El profesor José María Buendía Durán del Tolima Grande presidió la corporación entre el 15 de julio del 80 y el 24 de agosto del 81. A él le correspondió enfrentar una epidemia de viruela en poblaciones cercanas a Bogotá y a otras regiones. La sociedad se movilizó y se emprendió una amplia campaña de vacunación. Presentó al gobierno toda una serie de recomendaciones sanitarias para mejorar la salud pública nacional. El profesor protopastor Gómez Borges, que estuvo en la presidencia de la sociedad entre el 24 de agosto del 81 y el 25 de noviembre del 82. En ese entonces la psicosis de una nueva epidemia de viruela estaba presente en la población colombiana. La sociedad aclaró el diagnóstico de que se trataba de unas epidemias febriles y precisó que era una fiebre remitente y vivió sematúrica y no era fiebre amarilla ni viruela. La sociedad recomendó nuevamente al gobierno establecer la Junta Central de Higiene y además las cuarentenas a nivel de los puertos. El profesor José Vicente Uribe Restrepo, que presidió la sociedad entre el 25 de noviembre del 82 y el 27 de febrero del 84. Durante su presidencia, la sociedad elaboró un reglamento de juntas médicas y elaboró el código de moral médica, que pasaron ambos a estudios. Se adoptó la Cruz de Malta con dos colores, verde y amarillo, como insignias de la sociedad, que si ustedes se recuerdan o se proyectan al escudo actual de la academia, es exactamente ese tipo de insignia. Logró que las reuniones se hicieran en el salón rectoral de la facultad. Hasta ese entonces las reuniones se hacían en la casa del presidente de turno. Eso terminó y se hacían en el salón rectoral de la facultad. Esta es la Cruz de Malta, que forma nuestro escudo, y a la derecha el claustro de Santa Inés. En 1885, presidencia del doctor Carlos Miquel Senuribe del 84 al 86. Miquel Senuribe no era médico, era profesor naturalista y catedrático, naturalmente. La sociedad durante su presidencia recomendó hacer mejoras físicas al viejo hospital de San Juan de Dios, que quedaba en ese entonces en la calle 12. Estableció sesiones semanales para evacuar los temas pendientes y se aprobó el acuerdo de juntas médicas y de moral médica. La presidencia del doctor Leóncio Barreto, que va del 27 de marzo del 86 al 30 de marzo del 87. Durante su presidencia elaboró un programa de saneamiento para la capital sobre 26 temas, entre ellos tabernas, mendigos, pornografía, aguas negras y muchos otros, hasta publicaron folleto titulado Higiene de Bogotá. Se investigó sobre el alcohol y su uso, se insistió en la creación de la Junta Central de Higiene y sus seccionales. La labor de varios de los miembros de la sociedad logró la expedición de la ley 30 de 1886, que creó la Junta Central de Higiene y las Juntas de Higiene en el territorio de nuestra patria. De estas, muchos años después, nacería el Ministerio de Higiene en Colombia. Presidía la sociedad el doctor Leóncio Barreto. En ese entonces tuvo que ver dicha actividad con la protección, utilización y verdadero plan vacunal con el virus de la vacuna por todo el territorio nacional accesible en esa época. El siguiente presidente fue el profesor Aureliano Posada Jaramillo, que estuvo en ese cargo entre el 27 de marzo del 87 y el 25 de febrero del 88. Incrementó las investigaciones sobre profilaxis del cólera, angina diftérica y brotes de fiebre amarilla en Cúcuta y poblaciones vecinas. Por decreto 583 del 87, pudo dictaminar sobre productos naturales e industriales para la exportación. Insistió en la construcción de lazaretos, en crear la escuela de farmacia y en la reglamentación de la medicina. La presidencia del doctor Abraham Aparicio Cruz es entre el 25 de febrero del 88 y el 18 de marzo del 89. En su periodo trabajaron sobre el crecimiento de la sociedad misma y por la efectividad en los trabajos de la Junta Central de Higiene a favor de la salud pública, no sólo de la capital, sino a nivel nacional. Él fue senador de la república y utilizó su posición política para impulsar la actividad sanitaria de la sociedad a nivel nacional y el factor de la ley que transforma la sociedad en academia fue precisamente él en los cuerpos colegiados. El profesor Gabriel José Castañeda Contreras presidió la sociedad entre marzo del 89 y el 22 de marzo del 90. Él era dermatólogo y debido a su especialidad se trabajó intensamente en la problemática de la lepra y de las enfermedades infectocontagiosas, tanto a nivel de la capital como del territorio nacional. El 15 de octubre del 88 trató en la sociedad el tema de las vacunas químicas, aunque los resultados clínicos fueron pobres. Fíjense ustedes que nada hay oculto bajo el sol. Luego, la vacuna química tiene un antecedente y ese antes del siglo antepasado de el doctor Castañeda y presentó sus trabajos a la academia en marzo de en 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 su en la su periodo entre el 89 y el 90. Ahí está la fecha de cuando trató la sociedad de sistemas. El último presidente de la sociedad fue el profesor Juan de Dios Carrasquilla Lema, entre el 22 de marzo del 90 y el 25 de abril del 91, que es precisamente la fecha de fundación, por decirlo así, de la Academia de Medicina Nacional. Las tareas de la sociedad eran inmensas en ese momento, pero carecían totalmente de recursos económicos para desarrollar toda su capacidad en plenitud. Se logró la ley 71 de 1890, que reconoció a la sociedad como Academia de Medicina Nacional, y ésta se instaló el 25 de abril de ese año. Igualmente, se consiguió la aprobación de la ley de las aretos. Se aprobó la realización del Congreso Médico Colombiano, el primero que iban a organizar. Aparece entonces la Academia Nacional de Medicina de Colombia, y ése es su escudo que, pues, todos usamos en nutrasolapos hoy en día. La ley 71 del 22 de noviembre del 1890 es la que crea la Academia Nacional de Medicina. El artículo primero de esa ley reconoce que la sociedad de medicina y ciencias naturales se estableció en esta ciudad el 3 de enero de 1873 como Academia de Medicina Nacional. Y el artículo cuarto, la Academia tendrá también miembros correspondientes y honorarios, además de los de número, cuya elección le pertenece. ¿Cuándo se instala la Academia? El 25 de abril de 1891. ¿Dónde? En el antiguo salón de grados de la Universidad Nacional. La segunda presidencia de José María Buendía Durán es realmente la primera de la la Academia y arranca del 25 de abril del 91 al 25 de abril del 93. De ahí para adelante se convierte en lo que hoy en día existe, que cada periodo es de dos años. Le correspondió atraer naturalmente a sus contemporáneos de la salud hacia la nueva corporación. El tema de la lepra seguía siendo primordial en el ámbito médico y la Academia recomendó entonces nuevamente el establecimiento de las aretos en el territorio nacional. El siguiente presidente de la Academia fue Nicolás Osorio Ricaurte, entre el 25 de abril del 93 y el 22 de noviembre del 95. Por enfermedad del presidente honorario del Congreso Médico, a Osorio le tocó hacerse cargo de la presidencia del Congreso y debió dirigir sus labores. El 29 de julio del 93, Nicolás Osorio, como presidente que era de la Academia, debió realizar el cierre del Congreso y en el curso del banquete final naturalmente dirigir la palabra a los asistentes. Este es un aspecto actual del salón de grados de la Universidad Nacional. La segunda presidencia del profesor protopastor Gómez Borges, que entre paréntesis era oftalmólogo, afrontó con valentía la epidemia de viruela de facatativá, promovió el estudio de investigación y la cirugía oftalmológica en Colombia, hizo parte como miembro de la Junta Central de Higiene. A continuación viene el doctor Leóncio Barreto, que permanece en la presidencia entre el 97 y el 99 y debió presidir las sesiones en las que se discutieron los pros y los contras de la famosa ceroterapia del doctor Carrasquilla para el tratamiento de la lepra y tomar la decisión muy dura para todos basada en la evaluación clínica de suspender dichos tratamientos en los lazaretos nacionales. El siguiente presidente, entre el 99 y 1904, ustedes se preguntarán por qué tan larga esa presidencia y ya verán más abajo qué dice. Juan David Herrera Pinzón, el 20 de septiembre de 1899, la academia creó su comisión de estadística. El 20 de octubre de ese año se iniciaron las acciones de la guerra de los mil días, lo cual frenó totalmente las actividades de la academia, que no se reiniciaron sino hasta el 22 de febrero de 1912. Finalmente apoyó al profesor Juan Evangelista Manrique en el proyecto del hospital de San José. Ese es un episodio interesante porque Juan Evangelista Manrique solo luchando contra la marea porque había intereses creados de quienes no estaban de acuerdo en la creación del hospital, que se opusieron a él, logró vencer las barreras, logró autorizarse la creación de la Sociedad de Cirugía de Bogotá y la ulterior construcción del hospital de San José. León Ciubarreto, en su tercera presidencia, dirige los destinos de la academia entre 1904 y 1906. Durante su periodo la corporación evaluó tres proyectos de ley sobre reglamentación del ejercicio de la medicina. La academia debató, dio tres proyectos de ley sobre este tema, ninguno de los cuales la academia lo debatió y lo presentó a los cuerpos colociados, tres proyectos, ninguno de los cuales prosperó. A partir de eso se enfriaron las relaciones entre la academia y el gobierno. El profesor Juan Evangelista Manrique Convers presidió la academia entre el 19 de julio de 1906 y el 12 de agosto de 1907. Insistió ante sus comprofesores en la necesidad para la vida de la academia de presentar más trabajos en las reuniones de ellas. Se analizó la situación de los lazaretos en el país. El 12 de agosto de 1907 presentó su renuncia al cargo porque fue nombrado en un cargo diplomático en París a donde muy pronto viajó sin saber que viajaba sin boleto de regreso porque él se contaminó de una tuberculosis y murió en Europa. La primera presidencia del doctor Carlos Esguerra Gaitán que fue entre el 12 de agosto de 1907 y el 19 de julio de 1908. Para asociarse a las celebraciones del centenario del grito de independencia el 20 de julio de 1810, la academia el 3 de febrero de 1908 citó a todo el cuerpo médico del país al segundo con congreso médico nacional para el 20 de julio de 1910 y se abrió un concurso en las áreas de higiene, medicina y cirugía. Sigue la presidencia el profesor José María Lombana Barreneche que lo está entre el 19 de julio de 1908 y abril de 1910 logrado determinar el día exacto. Él era de un genio muy fuerte. A más de uno de sus discípulos les frustró la carrera medicina entre ellos, por ejemplo, Alberto Ángel Montoya, el poeta. Ahora, vaya uno a saber si hubiera sido médico, hubiera sido tan buen poeta, no lo sabemos. Durante su presidencia se presentaron valiosas ponencias en el curso de las sesiones académicas. Muchos de los jóvenes académicos presentaron técnicas novedosas en el ámbito quirúrgico realizadas por ellos en Bogotá. Se concretó la realización de las sesiones científicas del centenario con el apoyo de todas las organizaciones médicas nacionales. El presidente renunció a su cargo, no he logrado saber por qué, le dio una patalleta espantosa y renunció al cargo y a la academia, no volvió jamás. Manuel Narciso Lobo manejó la academia entre, dirigió o presidió la academia entre el 17 de julio de 1910 y el 25 de julio de 1910. Perdón, aquí hay un error. No, no, sí, claro. Porque lo que hizo fue reemplazar a Lombana Barreneche y debió hacerse cargo del manejo de la corporación entre estas dos fechas de 1910. Sin embargo, para el día de la transmisión del mando, tampoco pudo asistir porque se enfermó. Este es un aspecto del salón elíptico del Capitolio Nacional, donde se realizaron las reuniones, naturalmente, proyectese a la fecha y quítenle todas las pantallas de computador. Pero fue en ese lugar donde se realizaron las sesiones. Entre 3 de agosto al 7 de agosto de 1910. Era presidente de la República Ramón González Valencia y el 25 de julio de 1910 se hace cargo de la presidencia de la academia el profesor Pablo García Medina y permanece hasta el 7 de agosto de 1912. La sesión solemne de posesión de la junta directiva e inauguración de las sesiones científicas se realizan en la misma fecha. En las sesiones científicas participaron 155 profesionales, incluido un venezolano y dos ecuatorianos. Al finalizar el 2 de agosto de 1910 se expidieron varias recomendaciones. A ese certamen médico asistieron delegaciones de la Academia de Medicina de Medellín y de las sociedades científicas de Cali, de Barranquilla, de Cartagena y de Manizales y de Bucaramanga. Presidencia de Luis Cuervo Márquez entre el 7 de agosto de 1912 y el 22 de agosto de 1914 se integraron varias comisiones dentro de la academia. Se recibió la donación del doctor Manuel Forero Escobar, que era un médico que ejerció en el llano, hizo una fortuna grande y hizo una donación importante en ese tiempo para la academia. Con esa donación se estableció el Premio Médico Nacional, el primer premio médico nacional, gestionó la sesión de la Quinta Segovia a la Escuela de Medicina para construir su nueva sede. La Quinta Segovia quedaba en el costado sur de la Plaza de los Mártires y allí se realizó el segundo Congreso Médico Nacional. Este es un aspecto de Medellín, perdóneme, el segundo Congreso Médico Nacional se realizó fue en Medellín y esta es la sede entre el 19 de enero a 26 de enero del 13. Este es el parque de Berrío de la época. Participaron 96 médicos, 13 odontólogos, 6 farmacéutas y 4 ingenieros sanitarios y un total de 14 sesiones y se presentaron en total 96 ponencias. La segunda presidencia del doctor Carlos Esguerra Gaitán es entre el 22 de agosto de 1914 y el 2 de septiembre de 1916. Apoyó la expedición de la ley 83 del 14 que reglamentó el ejercicio de la medicina. Continuó el empeño del doctor Cuervo Márquez de dotar de una sede moderna de la facultad de medicina que aparece la del parque de los mártires donde al final quedó y funcionó durante varios años. Sigue en la presidencia entre el 2 de septiembre del 16 y el 20 de septiembre del 18 el profesor Antonino Gómez Calvo. Piénse bien que no fue el primero quizás de los profesionales colombianos en dedicarse a las enfermedades mentales. Le correspondió recibir a los miembros de la Comisión Rockefeller y visitar con ellos diversas regiones del país hasta descartar cualquier foco endémico de fiebre amarilla y debió presidir el tercer congreso médico nacional que se realizó en Cartagena de Indias. Estos son aspectos de Cartagena. En él participaron 50 médicos, 8 odontólogos, 2 ingenieros sanitarios, un naturalista y un veterinario. Hubo un total de 6 sesiones especializadas y se presentaron 66 ponencias. En la presidencia de Miguel Antonio Rueda Costa, que fue entre septiembre del 18 y agosto del 20, la corporación se opuso, sin lograrlo, a la contratación de un curandero cubano para suministrar una supuesta medicación a los internos de Agua de Dios con resultados naturalmente lamentables. El congreso estudió varios proyectos de ley de la academia. Intervino en forma muy favorable en el manejo de una grave epidemia de fiebre y tifoidea que se presentó. Esto es el cuarto congreso médico nacional que tuvo lugar en la ciudad de Tunja entre el 8 y el 12 de agosto del 19. El congreso sesionó en Tunja en el colegio Boyacá y participaron 74 profesionales. En siete sesiones especializadas se debatieron 53 ponencias y se trabajó durante tres días. El profesor Luis Julio Uricuechea Cuellar se posesionó en la presidencia de la academia el 13 de agosto de 1920 y permaneció hasta el 20 de enero de 1921. Durante su presidencia se expidió una nueva ley, la 67 de 1920, que reglamentó el ejercicio de la medicina, que ejerció un control efectivo en las licencias por idoneidad. Mejoraron programas y elementos de estudio en la facultad. Falleció en forma súbita en Baltimore el 20 de enero de 1921, razón por la cual el profesor Guillermo Gómez Cuellar tiene que tomar la presidencia entre esa fecha y el 14 de julio del 22, o sea, completar el periodo. Bajo su presidencia ejerció una efectiva acción contra el alcoholismo, en especial con el control de bebidas como la chicha y la maizola. Se alió con la Liga Antialcohólica Nacional. Se realizaron modificaciones reglamentarias de la academia relacionadas con la calidad de los candidatos a ella. Presidió simultáneamente la academia y la Sociedad de Cirugía de Bogotá. Entre el 14 de julio del 22 y el 22 de agosto del 24 está en la presidencia de la academia el profesor Roberto Franco Franco. Fue muy bien recibida la promulgación de la ley 85 del 22 que reglamentó el ejercicio de la profesión. El secretario doctor Juan N. Corpas fue nombrado ministro de instrucción y luego de salubridad. La academia tuvo por lo tanto en sus manos tanto la salud pública como la educación médica. Fue muy intensa la actividad de la academia en investigación, informes, conceptos y elaboración de proyectos. La ley 85 del 22 reglamento del ejercicio de la medicina en el país estableció que era indispensable la presentación de exámenes para la obtención de la licencia que les permitiera a los médicos extranjeros el ejercicio profesional en nuestro territorio e igual medida se aplicó para los profesionales colombianos graduados en el extranjero. Presidía la academia el doctor roberto franco. El secretario general de la academia nacional de medicina fue el profesor Juan N. Corpas que fue nombrado ministro de instrucción y salubridad durante la presidencia del profesor franco. Un periodo en el cual se hizo especialmente notorio el nombramiento de miembros prestantes de la academia nacional de medicina en altas posiciones del estado colombiano lo cual representó un alto beneficio para la comunidad académica nacional. Se manifestó por un gran número de disposiciones ejecutivas y legislativas en el ámbito de la salud pública. Ninguno de estos miembros de la corporación redujo su consagración permanente a la academia ni su desempeño en las funciones que se le ponían. En este bienio se inauguró el hospital de San José en cuya fundación construcción y puesta en marcha habían sido fundamental en las labores y participación activa de una élite de los miembros de la academia. Igualmente fueron académicos que intervinieron en el traslado del hospital de San Juan de Dios a las magníficas instalaciones de Molino de la Hortúa. Entre el 22 de agosto del 24 y el primero de septiembre del 26 preside la academia el profesor Julio Manrique Converse. El académico en el bienio del 24 al 26 el académico Tiberio Rojas consiguió la aprobación de la ley de protección de la infancia y de la ley 15 de 1925 sobre higiene y asistencia pública. Los académicos continuaban ocupando altos cargos oficiales. Se inauguró el hospital de San José y se estrenó el San Juan de Dios de la Hortúa. El profesor Pompilio Martínez Navarrete ejerce la presidencia entre primero de septiembre del 26 y el 28 de agosto del 28. El académico José Vicente Huertas durante su presidencia fue nombrado ministro de instrucción pública y logró ubicar a la academia en dos oficinas de la nueva facultad de medicina en el parque de los mártires. Se rescató el auxilio gubernamental, se debatió sobre drogadicción, venta de específicos antivenerios y disposiciones sobre la lepra. Entre el 28 de agosto del 28 y el 17 de junio del 30 ejerce la presidencia de la academia el profesor Luis C. Oribe. Durante esa época se aseguraron los recursos gubernamentales para el quinto congreso médico nacional que tendría lugar en Barranquilla en diciembre de ese año y hubo una nueva reglamentación de la medicina. El profesor Soylo Cuellar Durán comienza su presidencia el 17 de junio del 30 y la termina el 18 de septiembre del 32. Durante su presidencia se abordó la reforma del código de moral médica de 1919. La academia recomendó la creación de las facultades de odontología. El periodo siguiente entre el 18 de septiembre del 32 y el 3 de septiembre del 34 ejerce la presidencia del profesor Rafael Ucros Durán. Durante el segundo periodo presidencial del profesor Ucros Durán, por solicitud del presidente Alfonso López Pumarejo, la academia realizó una investigación sobre la manera como pudiera mejorarse la organización de la higiene y asistencia pública del país. El 3 de septiembre de 1936, el presidente López condecoró a la academia con la cruz de Boyajá. ¿La figura de Jonas? ¿Sabes de dónde? ¿Terminar toca? Eh, no sé, ¿puedo seguir hablando? Faltan siete minutos. Sí, señor, siga. Bueno. Adelante, no hay ningún inconveniente. Adelante. Es la del profesor Federico Lleras Acosta, que estuvo en este cargo entre el 3 de septiembre del 36 y la fecha de su muerte en Marsella, el 18 de marzo de 1938. El presidente Alfonso López otorgó la orden de Boyajá a la academia del día de la posesión de Lleras Acosta. Impulsó un gran, con un gran interés por el estudio de la lepra e interesantes discusiones al respecto. Lo mismo que por el paludismo. Se hizo efectivo el legado de doña Eloisa Contreras de Rey a favor del lazareto de Agua de Dios. Y le repito, murió súbitamente en Marsella. Y desafortunadamente, con ocho días de diferencia, murió en Rochester el vicepresidente Julio Arboleda. Que supuestamente estuvo entre el 18 de marzo del 38 y el 28 de marzo del 38, porque es que él ya estaba en Rochester operado de un tumor cerebral. Como vicepresidente, el profesor Lleras Acosta le correspondía encargarse de la presidencia de la academia, pero ya saben lo que sucedió con él en la clínica de los hermanos Mayo. Entre el 29 de marzo del 38 y el 21 de abril de ese mismo año, es el secretario perpetuo quien se hace cargo de la presidencia. y citó a elecciones un mes después, cuando fue elegido en la presidencia del profesor Roberto Franco, quien permaneció en el cargo hasta concluir el periodo, y hacer elecciones en las cuales fue elegido el doctor Miguel Jiménez López. Esto es lo del profesor Franco. Jiménez López, entonces, comienza su presidencia el 6 de septiembre del 38 y termina el 12 de septiembre del 40. Tuvieron lugar en Bogotá durante ese periodo la décima conferencia sanitaria panamericana y la tercera conferencia de eugenesia y homicultura, donde participaron 75 delegados de los países americanos, de la Sociedad de las Naciones, de la Oficina de Higiene Pública de París y de la Fundación Rockefeller. Entre el 12 de septiembre del 40 y el 25 de septiembre del 42, preside la academia el profesor José María Montoya Camacho. Durante su presidencia, la medicina transitaba hacia los progresos inmensos que cambiaron mucho de los paradigmas de la supremacía europea. La Segunda Guerra Mundial inclinó a la medicina hacia el bloque norteamericano e inglés. Variaron entonces las concepciones académicas originales. Entre el 25 de septiembre del 42 y el 28 de septiembre del 44, le correspondió al profesor Julio Aparicio Amador, que se presentó la presidencia. Y durante su presidencia se hizo entrega a los premios del legado forero y de la guerra a los ganadores. La academia aprobó varias recomendaciones para la organización de la higiene en Bogotá. Entre el 28 de septiembre del 44 y el 20 de marzo del 45, está en la presidencia el profesor Abraham Salgara A. La academia rendió informe favorable al Ministerio de Trabajo, Higiene y Previsión Social sobre el proyecto de ley para fijar la tabla de evaluación de incapacidades por accidentes laborales y por enfermedad profesional. Recomendó los proyectos de ley sobre lucha antialcohólica, antituberculosa y establecimientos para toxicómanos y delincuentes anormales. Fíjese que realmente la presidencia de el profesor Salgar es menos de un año porque Salgar, perdón, en 44, 45, un año. Lo que hizo fue completar el periodo. Muere Salgar también súbitamente y le corresponde al vicepresidente de Luis Patiño Camargo a hacerse cargo de la presidencia y está en la presidencia entre el 21 de marzo del 45 y el 3 de junio de ese mismo año porque él cita a elecciones y en las elecciones el quien elige la academia es el profesor Bejarano Martínez. Acordémonos que el profesor Patiño era un gran médico de salud brista y fue mucho lo que logró en todos estos departamentos del norte del país. El profesor Bejarano después de completar el periodo anterior va a votación y es elegido para el siguiente periodo y permanece en la presidencia entre 3 de junio del 45 y el 3 de septiembre del 46. Él permaneció en el cargo, bueno, ya lo dije, por mayoría en la elección continúa en el cargo hasta el 23 de septiembre del 48. Durante este periodo presidencial de la academia se creó a fines del 46 el Ministerio de Higiene, cuyo primer ministro fue precisamente el profesor Bejarano. Se creó también el Socorro Nacional, se acabó con la fabricación y el expendio de chicha y de otras bebidas alcohólicas artesanales. Nacieron el Instituto de Seguros Sociales y la Oficina Nacional de Medicina e Higiene Industrial y se hizo obligatorio el uso del calzado para toda la población. Entre el 23 de septiembre del 48 y el 3 de agosto del 50 preside la academia mi abuelo, el profesor Manuel Antonio Coyardurán. Durante este periodo se estableció el ICE en el 49 y se aprobaron las recomendaciones de la Federación Médica sobre él, entre ellas la escogencia del médico por parte del paciente y de éste por el médico y la representación apropiada de los médicos en toda entidad oficial en la cual que le ofreciera servicios de salud. Entre el 3 de agosto del 50 y el 23 de octubre del 52 es el profesor José Vicente Huertas González quien está en la presidencia y durante su periodo se convirtió, la academia logró convertir en ley 12 del 51 la iniciativa de la corporación liderada por el profesor Edmundo Rico Tejada y por el doctor Jaime Jaramillo Arango que garantizaba una ayuda económica para la academia destinada a la construcción del edificio de la carrera novena con calle 20 donde funcionó durante unos pocos años la corporación y hoy le da un soporte económico importante a la academia. Ya pasamos de la hora, doctor Murillo, no sé qué conducta tomar. Doctor Soy, ¿cuánto cree usted, cuánto estima, porque la conferencia está interesantísima, creo que podemos aguardar un minuto. Pues apenas vamos en el 52, si quiere sigo y usted me corta. Ay caramba. Correcto, doctor Murillo, yo sugiero que continuemos, esta charla queda guardada para la posteridad, si algunos participantes se deben retirar, lo pueden hacer, pero pueden consultar las memorias, entonces creería que valdría la pena continuar. Yo creo que si no sacrificar la conferencia que va a ser vista adelante por muchísimas. Bueno, entonces seguimos y seguimos con José del Carmen Acosta Villaveces, entre el 23 de octubre del 52 y el 23 de noviembre del 54. El profesor Acosta durante ese periodo hizo efectiva la ayuda económica ordenada por la ley 12 del 51 y se iniciaron las gestiones para la consecución y sesión del lote de terreno para construir el edificio de la academia. Negociado con la alcaldía de la ciudad de Bogotá, se trabajó por la acción solidaria de las entidades científicas. Entre el 23 de noviembre del 54 y el 26 de octubre del 56, preside la academia el profesor Luis López de Mesa Gómez. Nadie sabe con frecuencia el segundo apellido de López de Mesa. Ahí lo tienen. La corporación obtuvo del municipio de Bogotá la sesión de un lote de terreno ubicado en la calle 26 con carrera novena para la construcción del edificio que sería la sede de la academia. Respaldó la solicitud de la academia de Medellín al gobierno nacional para la creación del instituto icteológico y dispuso que los médicos debían ajustar a cada diagnóstico con exactitud la formulación. Entre el 26 de octubre del 56 y el 9 de marzo del 61 toma la presidencia el profesor Jorge Enrique Cabería Jiménez, quien contrató la construcción del edificio y logró la financiación de la primera etapa. En 1958 la academia pudo iniciar sus labores en sus oficinas del nuevo edificio. Trabajó en forma muy activa en la consecución de fondos para solucionar la problemática económica y poder concluir la obra del edificio de la calle 20. Esta es una imagen del edificio para aquellos que no la conocen, la fachada suroriental y la fachada oriental. La presidencia del mundo rico tejada se inicia el 9 de marzo del 61 y termina el 14 de marzo del 63. En esa presidencia la academia estableció su comité económico que asesoró a la junta directiva. Reinició la publicación de la revista médica que había sido suspendida por razones económicas, editada en esta ocasión en excelente calidad. Por primera vez la academia contó con un representante en la Academia de la Lengua. Tuvo también representación en el Consejo Nacional de Medicina y en el Comité Científico del Ministerio de Salud. Entre el 14 de marzo del 63 y el 11 de marzo del 65 preside la academia el profesor José Pedro José Almanzar Vargas. La academia afrontó en esa época una difícil situación en el subcomité de drogas y alimentos del Ministerio de Salud que se prolongó en los años siguientes debido a la inmisericordia acción de los intereses creados de dicha industria, lo cual terminó logrando el retiro de los representantes de la corporación al tornarse insostenible su presencia en esa comisión. Entre el 11 de marzo del 65 y el 13 de marzo del 69 preside la academia el profesor Gonzalo Esguerra Gómez. Durante su periodo la academia logró un acuerdo con las 26 sociedades científicas nacionales que ingresaron en calidad de instituciones asociadas. El gobierno nacional impuso la corporación, impuso a la corporación la orden de la Cruz de Boyacá en el grado de Cruz de Plata. Se creó la ALANAM, Asociación Latinoamericana de Academias Nacionales de Medicina. Esto el 29 de noviembre del 67 y continuó la construcción del edificio en la calle 20. Estos fueron los fundadores de la ALANAM. Argentina, Brasil, Colombia naturalmente porque la idea fue de Chile, México, Perú, Venezuela. El secretario fue Alberto Cárdenas Escobar que en un momento dado se daba el término de secretario perpetuo y realmente se perpetuó como 20 años en la secretaría. Y el secretario alterno en ese entonces fue Jorge Boto Bernal. La ALANAM tiene un secretario ejecutivo que siempre será en la sede de Bogotá y de la Academia de Colombia y un secretario alterno que corresponde a cada uno de los países que se van rotando los manejos de la ALANAM periódicamente cada dos años. Entre el 13 de marzo del 69 y 22 de marzo del 71 preside la Academia del profesor Guillermo Uribe Cuaya, el de Medicina Legal. La Academia asumió el control directo de la totalidad de sus bienes con lo cual logró un buen incremento inmediato de sus ingresos operacionales, lo que le permitió construir dos pisos más del edificio de la calle 20. Al profesor Uribe lo reemplaza el 22 de marzo del 71 y permanece hasta el 29 de noviembre del 73 el profesor Juan Pablo Ginás Olardi. En esa época le correspondió a la Academia celebrar el primer centenario de ella, 1873-1973. La Academia estudió los problemas de la adolescencia en Colombia desde la perspectiva de sus aspectos socioeconómicos, pediátricos, psicológicos y psiquiátricos de desarrollo mental y aprendizaje, educación sexual y toxicomanías. El siguiente presidente entre el 73 y el 75 fue el profesor Santiago Triana Cortés, un aficionado y uno que ejerció directamente la cirugía experimental. La Academia inauguró la concentración escolar Eloisa Contreras de Rey en la población de Agua de Dios, construida con el legado de esta señora. Se concluyó la construcción del piso noveno del edificio de la calle 20 y abogó por la educación médica y naturalmente por la cirugía experimental. Al profesor Triana lo reemplaza el 20 de noviembre del 75 y permanece hasta el 1 de diciembre del 77. El profesor Guillermo Rueda Montaña se asocia en ese momento la Academia con la editorial Salvat para estimular las investigaciones científicas y se crea el Premio Nacional de Obras Médicas Salvat Academia de Medicina. Fueron numerosos los trabajos que se presentaron en su periodo. El siguiente periodo lo preside el profesor César Augusto Pantoja Maldonado, que está entre el 1 de diciembre del 77 y el 20 de marzo del 80. En ese periodo se hizo entrega del primer premio Academia Salvat de Obras Médicas y el galardonado fue el académico Ernesto Plata Rueda. La ley 2 de 1979 ratificó a la academia como el organismo consultor y asesor del gobierno nacional para todos los asuntos relacionados con la salud pública y la educación médica del pueblo colombiano. Ya se pasaron los 46 minutos. En esa presidencia del profesor Pantoja se compra una sede para la Academia Nacional de Medicina que funcionó en la calle 60A, arriba de la carrera séptima, y se traslada a la academia ya el 27 de junio del 79. Sigue la presidencia del profesor Hernando Groslieva, que es entre el 20 de marzo del 80 y el 9 de febrero del 84. El 15 de julio del 83 se fundó el capítulo de Santander de la academia, que fue el primero en crearse. Ingresaron una gran número de nuevos académicos, se debatieron los temas de educación médica, famacodependencia y personalidad del libertador. La academia se asesoró al duelo del terremoto de Popayán. Entre el 9 de febrero de 84 y el 14 de abril del 88 preside la academia el profesor Pablo Gómez Martínez, un gran neurólogo. Una delegación de la academia de medicina de París visitó nuestra academia y se hizo una visita a la academia de Medellín en 1985. La ALANAM abordó los temas de educación continua y de los efectos de la irradiación. Se recibió del gobierno la medalla cívica del mérito asistencial y sanitario Jorge Bejarano y se instaló el capítulo del Atlántico. Entre el 14 de abril del 88 y el 19 de abril del 90 preside la academia el profesor Jorge Bejarano, Jorge Cabellier Gaviria. Una delegación de la academia retorna a la visita de la academia francesa y está en París y recibe allí la medalla de París precisamente. En esa misma época el doctor Cabellier logra la consecución de la casa de la carrera séptima con la calle 69, la sede actual, y se procedió a su remodelación. Y se continuaron las relaciones con las academias latinoamericanas en la ALANAM. Entre el 19 de abril del 90 y el 23 de abril del 92 preside la academia el profesor Efraín Otero Ruiz. Se estudia la situación económica de la academia y se establecieron prioridades. Se pudo continuar la remodelación con auxilios externos y se hizo un acuerdo con conciencias para la formación de investigadores y otro con la OPS. Aparece entonces nuestra hermosa sede conocida de todos ustedes y viene entre el 23 de abril del 92 y el 17 de mayo del 94 la presidencia del profesor Juan Jacobo Muñoz Delgado. Se completó la remodelación de la nueva sede y allí se trasladaron el 12 de agosto del 93 todas las dependencias de la corporación. En 1993 se aprobó una reforma del reglamento y se creó el capítulo del huila de la academia y se aprobó la creación del del norte de Santander. Entre el 17 de mayo del 94 y el 19 de marzo del 98 preside la corporación el profesor Gilberto Rueda Pérez. Impulsó la reorganización del Consejo Nacional de Instituciones Médicas con CIMED que presidió de 1994 al 98 fue asesor del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud impulsó la acción de la liga antituberculosa colombiana y le imprimió carácter administrativo a la dirección de la academia. Entre el 19 de marzo del 98 y el 21 de marzo del 2002 preside la academia el profesor José Félix Patiño Restrepo. Se separaron las sesiones puramente académicas de las administrativas que es el sistema que tenemos actualmente. Estableció el informe del presidente en cada reunión intensificó en forma notoria el trabajo académico, impulsó el aspecto docente y la investigación, el de la historia y el de las relaciones con las otras asociaciones médicas y la aplicación de la ley 100. Rescató las relaciones de la academia con las facultades de medicina a nivel nacional. Al profesor Patiño lo reemplaza el profesor Juan Mendoza Vega, ilustre periodista y compañero nuestro, que preside la institución entre el 21 de marzo del 2002 y el 18 de marzo del 2004. Como periodista médico que era, se propuso mejorar la comunicación social de la academia, tanto con sus pares como con las demás organizaciones relacionadas con la salud en el país. Promovió reuniones de carácter científico con todas ellas y logró una valiosísima apertura entre ellas, propiciando sus publicaciones. El que les habla presidió la corporación entre marzo del 2004 y marzo del 2008. Se reactivó la labor de los nueve capítulos, se reforzaron las relaciones con las cuatro academias regionales, con visitas personales y realización de foros científicos en cada ciudad sede. Se hizo un trabajo continuo nacional sobre la clínica del mercurio, con asesoría al gobierno y la sede del Al-Aname Bogotá de 2004 a 2006, donde nos visitaron todos los miembros de esta asociación. Ahí se hizo una aproximación al Congreso Nacional. Entre el 27 de marzo del 2008 y el 29 de marzo del 2012 presidió la academia el profesor Gustavo Malagón Londoño. Durante ese periodo se estudiaron propuestas de modificación de la ley 100 del 93, hubo reuniones con parlamentarios, se hizo una defensa de la autonomía profesional y hubo una gran preocupación por la situación de los hospitales públicos. Se tomó posición frente al Sistema General de Seguridad Social en Salud, se trabajó en educación médica, él era un gran docente, mejoró la relación con los capítulos y las academias regionales y se hicieron unas gestiones fallidas para crear el capítulo de Boyacá. La presidencia del profesor Fernando Sánchez fue entre el 29 de marzo del 12 y el 27 de marzo del 14. Se creó la gran junta médica nacional incorpora incorporando la totalidad de las asociaciones y sociedades científicas nacionales. Se hizo la emisión de la ley estatutaria de salud y la ley de salud mental. Se definieron los perfiles y competencias médicas en trabajo conjunto con MinSalud, Colegio Médico Colombiano Ascofame y Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. El 27 de marzo del 14 toma nuevamente la presidencia el profesor Juan Mendoza Vega, que permanece hasta el 14 de abril del 2016. Se hace un contrato con una entidad de sistemas para hacer llegar a los académicos la información virtual completa de las reuniones y sesiones académicas. La academia insistió en centrar el ejercicio profesional en la persona como individuo y se insistió mucho en la ética. El 14 de abril se posesió, desde el 2016 se posesiona en la academia el profesor Germán Esguerra Villamizar, que permanece hasta el 25 de marzo del 2021. Se incrementó al máximo la organización administrativa de la academia, propendiendo por su proyección de sumisión y posicionamiento en nuestra sociedad y de su quehacer en salud y educación médica nacional. Y finalmente llegamos al actual presidente, el profesor Germán Gamarra Hernández, que se posesionó el 25 de marzo del 21. Y vamos a ver qué pasa en las próximas elecciones y todos los logros del profesor Gamarra están claros a la a los ojos de todos. Esta es la junta directiva de la Academia Nacional de Medicina, bueno, las diferentes juntas. Homenaje a la memoria del profesor Manuel Antonio Cuellar. Bueno, esto sí ya se sale del interés. De tal manera que he terminado mi presentación, doctor Murillo. Doctor Cuellar, magnífica presentación, increíble la forma tan prodigiosa como que ha usted introducido tantos sucesos y tantos conocimientos en tan corto tiempo de 150 años en la historia de la Academia. Y pues realmente es una conferencia que queda para la posteridad. Por eso era importante que se pudiera llevar completamente en los próximos minutos, como es costumbre, pues damos la palabra a las personas que están en nuestra sala y posteriormente pasamos a las preguntas que hacen los asistentes a través del chat. Entonces doy la palabra a las personas. Doctor Murillo, perdón. Sí, cuéntenme. Me dan un paracito mientras ustedes siguen. No me demoro nada en volver. Un segundo. Bueno, bueno, perfecto. Bueno, no veo todavía nadie que quiera hacer uso de la palabra. El doctor Carrasquilla, adelante. No sé si quiere esperar que el doctor solo pueda vuelva nuevamente. Esperemos que venga el canciller, sí. Ah, bueno. Gracias. 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 Hola, doctor Carrasquilla. Hola, doctor Estefan, qué gusto. Pues veo que en esa historia tan importante, tal vez porque hemos estado bastante inactivos, no se mencionó la creación del capítulo de Quindío. De todas maneras, forma parte de la historia, ¿cierto? Claro, pero básicamente lo que hizo el doctor Collier fue una revisión de todos los quienes han presidido la academia desde 1873 hasta hoy. Sí, bueno, obviamente me entiende, ¿no? Yo aquí desde Quindío, como puede ver esta... Desde luego. Como puede ver que ahí, esa oscilación de la luz es como siempre aquí en mi casa. Ya cayó un aguacero espantoso y ya estamos prácticamente sin luz y sin internet ni nada. Pero sí mencionó el doctor Collier que precisamente durante su presidencia fue cuando se reactivaron los capítulos. Sí, nueve capítulos, sí, seis, no lo oí. Exactamente. Bueno, y ya que estamos hablando, ¿cuándo vuelve por acá? No lo he vuelto a ver. No, es que estoy terminando ya todo el proyecto. Terminó ahorita en marzo. Bueno, llegó el doctor. Gracias, Luis, por la palabra para... No, yo quiero resaltar la presentación de nuestro canciller, del doctor Collier, con una referencia completa desde el primer presidente del doctor Manuel Plata en 1873 hasta el doctor Germán Gamarra hasta el 2023, en los 150 años. Realmente uno de los grandes, si no el más grande historiador de la Academia Nacional de Medicina es precisamente el doctor Zoylo Cuellar. El doctor Cuellar tiene algo así como ocho volúmenes, doctor Cuellar, más o menos sobre toda la historia de los académicos. De los académicos, son cuatro volúmenes. De cuatro tomos cada uno. Con cuatro, cada uno. De manera que sí, que ha sido un historiador, un historiador muy, 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 muy importante para la Academia y lo quiero agradecer tremendamente. Tengo que atender una llamada urgente, pero muchas gracias, doctor Cuellar, al nombre de la Academia de Medicina. Muchas gracias, doctor Cuellar. Bueno, alguien más quiere hacer uso de la palabra, porque si no, entonces pasaremos a las preguntas que tenemos en nuestro chat. Entonces voy a pasar... Doctor Zoylo, qué pena, buenas noches. Sí. Doctor Duarte, Bucaramanga. ¿Cómo le va? Adelante. Para preguntarle, es que no sabía que el primer capítulo era de Santander. ¿Qué puede recordarme? ¿El año? Lo tengo, me toca mirar, no me acuerdo. Después entró tranquilo. Sí, fue que lo vi ahí y no alcancé a votar y me quedé pensando. Claro, fue el primer capítulo que tuvo la Academia Nacional de Medicina. En ese entonces estaba Roberto Serpa con usted. Sí, de acuerdo. Pero el dato, claro que lo tengo, me toca buscarlo. Yo lo vi, no, tranquilo. Es solamente que quería anotarlo para nuestras reuniones, pero después no haya paz. Bueno, muchas gracias, doctor. Muy amable. Mucho gusto. Inicio. Bueno, entonces, para transmitirle al doctor Zoylo la primera pregunta. Es de Bogotá, de la ansiedad caeriana. Eugenio Cuellar. Dice, ¿cuál ha sido el momento de crisis más relevante de la academia? Donde su autonomía se ha, ha estado en riesgo e incluso supervivencia como organismo consultor y asesor. Pues crisis ha habido muchas. Realmente, así de ese estilo de crisis, de que haya corrido el riesgo de perder autonomía y todo eso, realmente no recuerdo puntualmente una crisis en ese sentido. Pero, obviamente, ha habido, pero la academia como tal ha sido muy respetada siempre en toda la historia de su existencia en el país. Correcto. Bueno, de hecho, me estoy aquí en unos comentarios. El doctor Reinales dice, excelente viaje por las destacadas características y actividades que llevaron a cabo a través de la historia de los académicos. Se han conducido los destinos de la Academia Nacional de Medicina. Y el doctor Luis Alejandro Barrera, excelente recorrido por la historia de la academia que nos permitió rememorar, invocar grandes personas y sus aportes de la medicina. Desde Bucaramanga, de la UIS, Ricardo Martínez dice, estimado doctor Zoglo, muy buenas noches. Hablando de la historia reciente de la academia, ¿cuál fue el papel de la academia para afrontar la pandemia COVID-19? Yo pienso que, primero que todo, pues tuvimos que encerrarnos todos desde el 19 de marzo del 20. Pero ciertamente, la academia, desde los diferentes estamentos que pudieron comunicarse, pues insistió en las medidas preventivas. Sin embargo, yo pienso que en nuestro país efectivamente fue de los que más pronto y más efectivamente afrontó la pandemia. Y eso evitó una serie de catástrofes como sucedieron en algunos otros países que nosotros no tuvimos. Y el doctor Esguerra estuvo en contacto con los entes oficiales, con el mismo presidente, estuvo reunido para abordar y indicar los caminos a tomar. Con el ministro de salud. Sí. De hecho, un asesor importante del gobierno fue el doctor Carlos Álvarez, que fue uno de nuestros miembros de la academia. Por ejemplo, es que individualmente hubo muchos de nosotros que intervinieron activamente, cada uno en su posición y su representación. Bueno, no hay muchas preguntas. Esta sería la última. No llega una más. Dice, me llamó la atención el Congreso de Eugenia y Homoterapia, que refiere por allá en los 40. ¿Hay recuento de qué era ese evento? No, mi idea. Es que imagínese que yo he conseguido, por ejemplo, puede existir, quizás no he investigado suficiente en el Archivo Nacional, etc. Pero, por ejemplo, los temas tratados en aquella Real Academia, que se reunió supuestamente desde el primer jueves hábil de enero de 1817, hasta la Batalla de Boyacá. Pero yo no sé si quedaron escritos o no. Entonces, que fue una época dura, porque fue la época del terror, fue la época de la reconquista. Sin embargo, hay ese broche positivo que fue la Real Academia, que yo no quiero demeritarla. Yo creo que fue valioso y que, en alguna forma, pudo contribuir al aspecto sanitario de la época. Bueno, realmente no veo más preguntas, tampoco en la sala, veo más comentarios. Entonces, creo que podemos dar por terminada la sesión. Y le agradezco muchísimo el saludo de la escuela. Mira, magnífica la tienda que hemos escuchado hoy. Y, obviamente, va a ser muy consultada. Estoy escribiendo esto para dejarlo con sus imágenes y convertirlo en un libro. Formidable. Creo que el doctor Laverde nos quiere comentar algo. No, no, doctor. Tranquilo, qué pena. Ya no hay más preguntas, doctor. Yo veo a Ricardo Salazar. Él no tiene ninguna pregunta o opinión. No, soy. La verdad, me pareció muy interesante y muy valiosa tu información, ¿no? Que se debe poner. Es un patrimonio cultural para nuestra academia. De mantenerlo ahí, ¿no? Dudablemente. Por eso la ambición es convertirlo en un libro. Tú dices, sí, dejarlo ahí. Porque es muy importante que esto se difunda y que quede para toda la posteridad. Ese estudio que tú hiciste muy detallado, muy completo, muy bueno. Pues siquiera he podido aportar un granito de arena. Sí. Y que nos siga enriqueciendo nuestra biblioteca. Sí, de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Soylo, soylo. Soylo. Sí, Hugo Armando. Sí. Yo creo que soy el último que ingresó a la academia en la calle 60. El último académico. Nadie más. En la calle 60, ¿verdad? Yo no sé cómo vivo. La calle 60. No sé más. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La calle 79, la calle 60. No sé. En la calle 70. deseo invitarlos a la próxima como ya se han enterado se está haciendo el primer miércoles del mes tenemos ahora solo una presión mensual antes teníamos dos pero seguirá aportando de igual manera grandes conocimientos a los médicos agradezco a todos los que nos acompañaron y les recuerdo que esa conferencia el primer miércoles de abril 5 estará dictada por el doctor Gabriel perdón, será Gabriel Velázquez Paló y el doctor Félix Patiño, pioneros de la educación médica actual y va a ser dictada por los doctores Rodrigo Guerrero Velasco, la Academia de Medicina del Valle del Cauca y el médico historiador Pedro Alejandro Roberto, entonces los aguardamos y agradezco mucho la participación en la cátedra de hoy, feliz noche mejor aprovechazo en la cátedra de hoy enちして ha sido coach como en la cátedra le de la